Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la sección Conociendo A y esta vez os traigo Type Rider, es un juego de habilidad, es indie con un diseño artístico que la verdad me ha sorprendido bastante, ¿vale? Voy a ver si puedo bajar la música ahora enseguida pero bueno, tiene muy buena valoración en Steam y ya como bien sabéis, pues nada, vamos a estar un ratillo, no va a ser una serie simplemente es para pasarlo un poquito bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, y para conocer el juego sobre todo Vamos a ver, nos dicen que utilicemos las teclas de dirección para desplazarnos, ¿vale? Utilizamos esos dos puntos, por lo que veo ¿Vale? Freno, voy para adelante y para atrás Para arriba y para abajo no vale para nada Y saltar sería saltar con el espacio, por ahora sería eso, ¿vale? Fijaos el diseño, me ha encantado cuando lo he visto Dice, pintura rupestre, dice, haz clic en la bandera para acceder a tu cuaderno Enhorabuena, se ha abierto la primera página de la historia de la tipografía Joder Dice, desde la prehistoria, mucho antes de la invención de la escritura Los seres humanos dejan huellas de su paso en las cuevas donde permanecen La cueva Chauvet, una de las cuevas decoradas más antigua del mundo Descubierta en 1994 Noventa y cuatro, joder, creo que lo pones aquí En un espacio que parece indiferente a la profundidad Tanto los contornos de los personajes representados se entrelazan constantemente Los artistas prehistóricos dominaban varias técnicas El grabado en la roca, probablemente con una piedra dura o de corte Pero también la pintura Aplastando ciertas piedras, lograban conseguir un polvo de color Que aplicaban a mano o que soplaban sobre la pared en el lugar deseado Joder En todas partes, especialmente en África y Europa Las pinturas eran relacionadas con prácticas rituales Como la magia de la caza, la fecundidad y la protección contra los enemigos Durante mucho tiempo, las cuevas decoradas han sido consideradas como santuarios Donde el hombre prehistórico pintaba su visión del mundo Estimamos hoy en día que formaban parte de un conjunto sociocultural Que incluía a los lugares habitados así como los territorios para la caza Maravilloso, ¿no? Con el espacio continuamos Vale, y esa segunda página al parecer, pues está trabada Vale, me imagino que son páginas que iríamos desbloqueando Joder Epa, quieto ahí Vale, pues nada, en principio Seguimos para adelante Espera un segundito de todas formas porque me gustaría Vale, no me deja ahora Con el escape No, ah, sí, esto Vale, desde aquí probablemente podemos acceder a los menús Vale, voy a bajar un poquito la música Ah, perfecto Vale Qué chulada, ¿no? Reanudar Así Y ya está Muy bien, pues nada Continuamos entonces Seguimos manejando estos dos puntitos A ver qué pasa con ellos Dos para saltar Ah, no, dos para saltar Utiliza la tecla del espacio Vale, pues nada Lo utilizamos ahora mismo ¡Esa! Quieto ahí, hombre Y ya hemos conseguido La escritura cueniforme Entiendo que damos aquí ahora mismo el intro Y se nos abre la segunda página Fijaos como por ejemplo en la mano izquierda aparece ahí Tablilla babilónica cubierta con caracteres cueniformes Dice Aparecida en Baja Mesopotamia Entre el 3400 y 3200 a.C. Dice La escritura cueniforme es Con los jeroglíficos egipcios El sistema de escritura más antiguo que haya sobrevivido Previsto originalmente para transcribir el sumerio Del nombre de la ciudad de Sumer En Baja Mesopotamia Se extiende por todo el antiguo oriente próximo Se extiende por todo el antiguo oriente próximo Y se convierte en el sistema de escritura dominante en la región La escritura cueniforme Ha comenzado de forma pictográfica En línea con las representaciones estilizadas del arte ornamental Primero consistía en representar una cosa por su silueta Los caracteres podían también reproducir una parte importante del objeto Como por ejemplo una estrella para evocar el cielo Las formas evolucionaron después hacia la representación de los verbos A través de ciertos objetos Pan para comer o agua para beber Además de estos ideogramas El sistema de escritura cueniforme Incluye fonogramas, signos fonéticos utilizados para transcribir un sonido Y signos adicionales tales como la transcripción de los números Es adaptado gradualmente a varios idiomas Entre otros el acadio, el hitita y el elamita Y sigue su uso hasta el comienzo de la era cristiana Evolucionando a partir de su aspecto pictográfico antiguo La escritura cueniforme va tomando poco a poco la forma particular que le valdrá su nombre Estos signos puntiagudos son llamados cueniformes En latín, cuneus, que es rincón Por los europeos que lo descubrieron en los siglos XVIII y XIX Y esta ya estaría trabada Vale, pues le damos entonces aquí a reanudar Y continuamos un poquito con el tutorial ¡Hostia! ¡Oh! Vale Por haberme parado Bien, nada Bueno, lo hacemos otra vez Rapidísimamente y ya está Este juego había salido en un bug de hace poquito O sea, que probablemente por el nombre os sonará Vamos a ver ahora Ten cuidado, dice Jeroglíficos egipcios Ahora lo vamos a leer Los primeros jeroglíficos egipcios Chicos, si estoy leyendo esto es porque me parece bastante interesante La verdad se ha dicho Arte egipcio Estela con inscripciones Dice Datan de los finales del cuarto milenio a.C. Este sistema de escritura Que nace casi al mismo tiempo que la escritura cuaniforme Ha sido empleado durante más de 3.000 años Son los griegos los que son Son los griegos los que son al origen de la palabra Jeroglíficos Jeroglíficos, madre mía Que literalmente significa grabados sagrados En la sociedad egipcia de la época La escritura está vinculada con el poder político y religioso Son los escribas funcionarios letrados al servicio del faraón Que tienen el privilegio de utilizar los caracteres que nombran Medouneter Palabras divinas Trazan los jeroglíficos sobre fragmentos de cerámica Ostracón O sobre una forma de papel derivada del papiro Con una varilla de caña afilada El cálamo La originalidad de la escritura egipcia Tiene que ver sobre todo con los signos que utiliza Es figurativa Los jeroglíficos son ideogramas que designan un objeto o una acción Esos caracteres representan objetos reales o imaginarios como figuras humanas, animales o representaciones divinas La escritura egipcia también incluye un sistema de signos fonéticos que sirven para transcribir uno o más consonantes Las vocales no siendo transcritas y un tercer tipo de signos que dan indicaciones sobre el campo semántico de las palabras Los determinativos El sistema de escritura jeroglífico dio la luz a dos otras formas de escritura utilizadas en Egipto La escritura hierática Compuesta por signos simplificados y no figurativos Y la escritura demótica Que se convierte en la escritura oficial en el siglo VII a.C. Joder, pues eso, continuamos Eh, vale Ese ten cuidado no sabía yo que iba de eso Nada, no pasa nada Ahora lo vamos a hacer mucho más rápido, por supuesto Joder, que pasada, tío Venga Y ahí tenemos otro copo de nieve de estos Los caracteres chinos A la izquierda vemos ahí como aparece Buda y su discípulo Subhuti Escuela china, dinastía Tang Dice La escritura china no ha sido concebida al principio para permitir la comunicación directa entre las personas Sino para simbolizar las relaciones entre los hombres y el más allá En contextos rituales relacionados con la práctica de la adivinación del futuro Es inspirándose de motivos naturales aparecidos en las escamas de tortuga que servían a la adivinación de Kang Hie Kang Hie, o como se diga, ministro del legendario emperador amarillo Habría concebido los caracteres chinos O sea, mirando a una tortuga El sistema de escritura chino está compuesto de varias categorías de signos Los pictogramas son caracteres simples que pueden combinarse para formar un ideograma Estos últimos son signos más complejos Compuestos de varios pictogramas que pueden ser asociados con una clave Un indicador que precisa el campo semántico al que pertenece el ideograma La escritura china también dispone de otro tipo de carácter Los ideofonogramas, que son los más numerosos Están compuestos por una clave asociada a un carácter que designa un sonido Si inicialmente están grabados los caparazones de tortugas Los caracteres luego son pintados sobre materiales más finos con tintas minerales También debemos a los chinos la invención del papel Cuya presencia está documentada en China a partir del siglo III a.C. Bajo una forma rudimentaria a base de bambú Más tarde, probablemente bajo la influencia de Kai Lun Alto funcionario de la corte imperial de los Han La técnica de fabricación del papel se mejora Gracias al uso de una pasta hecha a base de corteza de morera De cáñamo y de lino Su modo de elaboración permanece secreto durante mucho tiempo Y habrá que esperar al siglo XIII d.C. Para que el papel haga su aparición en Europa Occidental Bueno, aquí ya vamos a ver aquí Vamos a saltar ¡Quieto! 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 ¡Qué guapa! Fijaos el fondo, qué chulada Mueve algunos objetos para evitar trampas ¿Y estos? ¿Puedo hacer algo con estos? No, 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 jejeje Hay que controlar un poquito mejor los saltos ¡Quieto! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido ahí! Vale, continuamos Ya os he dicho muchas veces que soy muy pato con el tema de los juegos de habilidad y todo eso O sea que Que no se extrañe si muero muchas veces, ¿vale? Dice Walk jump, salto muro, ¿vale? Dice apóyate en la pared y salta Ah va, ahí va ahí, ahí Ya, vale, pues muy bien Dice alfabeto griego Dice La invención del alfabeto que se utiliza para referirse a la lengua griega remonta al siglo IX a.C. Inicialmente existen muchas variantes de alfabeto griego Las dos principales son el alfabeto de Eubea, la variante occidental Y el alfabeto jónico, la variante oriental que se impone finalmente en los alrededores del siglo IV a.C. El alfabeto griego es uno de los primeros sistemas de escritura en el cual Todos los sonidos del idioma están representados sin preocuparse de la forma de los objetos Cada vocal y consonante se escribe con un signo separado A diferencia de los alfabetos semíticos como el hebreo, el moabita o el fenicio que solo escriben las consonantes El alfabeto griego es una adaptación del alfabeto fenicio al que se le añaden nuevos caracteres Comprende 24 letras y todavía se utiliza hoy en día para transcribir el griego moderno Originalmente compuesto exclusivamente por letras capitales, el alfabeto griego se enriquece progresivamente con letras minúsculas Fijaos a mano izquierda como tenemos Dintel con inscripción del emperador justiniano 538 a.C. En la sociedad griega el lenguaje está al centro de la vida de la ciudad y los letrados son numerosos La escritura invade de este modo el espacio público y escapa al control de una pequeña élite de oficiales religiosos Aunque su uso sigue siendo limitado El alfabeto griego está a la base de muchos otros alfabetos en Europa y en el Medio Oriente Incluyendo el alfabeto etrusco que más tarde inspirará al alfabeto latino Bueno, pues tenemos que saltar ahora todo esto Hay que tener cuidado ahí a la derecha que parece que hay una greta que se puede romper Muy bien ¡Ay Dios! El tercer punto podría ser la clave ¡Ay la leche! Bueno, me acaban de dar ahí un... Un logro de Steam Logro desbloqueado, colector Bueno, pues nada, seguid pa'lante Venga, hombre Ahí va Ah, bueno, yo entiendo que entonces nosotros tenemos que ponernos aquí y ya está Joer Enhorabuena, hemos terminado, finalizado el tutorial ¡Jo, qué pasote, tío! Me gustan así los juegos que son un poquito originales, ¿vale? Es una pasada Venga, continuamos Llevamos ahora exactamente 15 minutos, con lo cual, por supuesto, vamos a estar un rato más, ¿vale? Ahora hay que tener un poquito de cuidado ¿Puedo saltar por aquí, arriba? No, eso ya está demasiado alto ¿Qué pasada? ¿Puedo? ¿Y puedo llegar ahí arriba para la...? No parece que pueda Joer Acabo de hacer ahí otro logro, ahora mismo de Steam 360 grados, un segundito, pero ¿Pero qué es? Porque aparece esto y se puede subir así No, joerobes ¿Qué es esto? ¿Conseguirá encontrar todos los caracteres del capítulo? Esto está muy bien, pero no quisiera hacer esto Lo vamos a hacer ahora, un segundito Si me deja salir, no me deja salir Bueno, ahora sí, igual sí Es como un minijuego, probablemente Pero primero quiero aquí, ¿vale? Porque quiero Nombre Reanudar Vale Quiero utilizar esto para intentar coger ¡No! Seguimos subiendo ahí, un segundito Volvemos a intentarlo, ¿vale? Me gustaría coger Eso Esta hojita de aquí Eso blanco, ese copo de nieve, ¿verdad? Entonces vamos a ver si lo volvemos a intentar otra vez Sí, sí No Vamos a volver a intentar una última vez No te pases, no te pases Porque luego pasa lo que pasa Vale No Vale, pues nada, venga Vamos a subir Porque si voy por aquí, ¿qué pasa? Ah, pues si pasa No, no, no No vamos a seguir avanzando Vamos a ir primero por aquí A ver qué es lo que es esto Venga, para arriba Gothic Bueno, pues son ciertos caracteres O algo así O algo así que tenemos que conseguir Vamos a darle aquí Y a ver, ¿qué es esto ahora? Ostras Bueno, pues ahí tendríamos un carácter Quieto ahí Quieto, con calma Porque no me fío Vale Responde perfectamente por ahora Las pelotas estas Ay, no, me caí Me caí Ay, no No, no, no Vale, volvemos a intentarlo Venga Vale Vale Un segundito Un segundito Ahora volvemos a eso Pero tenemos por ahí algo, ¿vale? Los monjes copistas Dice Jean Mielot En su escritorio de copista Extracto de los milagros De Notre Dame 1456 Dice En el occidente medieval La escritura es reservada A la reproducción De textos sagrados Y al registro De las decisiones legislativas Estos textos Escritos a mano Son copiados Por los eclesiásticos Que garantizan Su difusión La cultura escrita Se fue así Progresivamente Centralizando En los monasterios A partir del siglo VI Los monjes copistas Que viven recluidos En los monasterios Y las abadillas cristianas Están al cargo De la transcripción De los manuscritos Los textos Son copiados a mano Sobre pergaminos De piel de animal Dentro de las Escriptoria Talleres donde Trabajan los copistas Especializados Los escribas Copian los textos Con un cálamo Una caña O una pluma De ave recortada Remojada En tinta negra Mientras que Los iluminadores Ilustran las páginas Con dibujos Y diseños ornamentales Miniaturas La densa red De monasterios Equipados Con escriptoria O escriptorías Que cubre El occidente cristiano Permite La preservación Y la difusión De muchos textos Religiosos Pero también De algunas obras De la antigüedad Fuera de estos recintos Los libros Son un lujo Muy poco Accesible Vale Bueno pues Aquí estamos Vale No se puede Salir de aquí En principio Ahí el agua Nos está haciendo Que vayamos Más lentos Ahora sí Sube 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 Menos mal Menos mal Quieto 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 Que tienes más peligro Tú Vale La minúscula Carolingia Dice Libro de proverbios En minúscula Carolingia Extracto de la biblia Del conde Rorigón En el 835 Dice Bajo el reinado De carlo magno 768 814 La práctica De la escritura Conoces un renacimiento En Europa Las necesidades Administrativas Del vasto imperio Carolingio Darán lugar A un aumento Del número De académicos Y a una Uniformización De la escritura Manuscrita A petición del emperador Los maestros De la Academia Palatina Crearon una nueva Tipografía La Carolina Más fácil de leer Que la uncial La escritura antigua Latina Utilizada hasta entonces La Carolina Se caracteriza Por letras más pequeñas Y redondeadas Y la inserción De espacios Entre las palabras Adoptada por todo el imperio Se difunde rápidamente En la escriptoria Del occidente cristiano Durante el siglo IX Y domina la escritura De los manuscritos Hasta el siglo XII Aparecida en Francia En el siglo XII El estilo Que se llamará Gótico Renueva el arte Occidental Y marca la arquitectura De nuevas catedrales Más altas Atravesadas por nuevas Por grandes ventanas Decoradas Con vidrieras El nuevo estilo El nuevo estilo También influye En las formas tipográficas Y la letra gótica Se hace común En toda Europa occidental A partir del siglo XIII Variantes regionales Aparecen en Alemania Y al norte de Francia Se utiliza sobre todo La textura Una tipografía gótica Con formas estrechas Y angulosas En el sur de Francia Italia y España Se utiliza Más la rotunda Con formas más redondeadas ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Pero por qué te caes? Bien Yes, yes No me dio tiempo, chicos Venga, nada Seguimos pa'lante Quieto ¡No! Sube ¡Sube! Sube, pero ¡Dios! ¡Dios! Me apoyo a la pared Me apoyo Me apoyo a la pared ¡Vamos! Mira, qué buena, ¿no? No Vale, me dejo caer Y ya tomar vientos Ah, bueno Si empezamos desde aquí Vale, no pasa nada Fijaos que vamos sobre letras Es que es una pasada, la verdad ¿Vale? Y Venga, pues entramos por aquí Esto lo vamos a hacer que mover Lógicamente Vale Está muy chulo este juego Mierda ¿Eh? Mierda Vale ¡Uff! Perfecto Coño Vale Vamos a hacer una cosa Y es ¡Ey! Sube ¡Sube, pendón! Ahí va Vale Ahí tenemos una Vale, la tenemos que llevar Por el otro lado Ah, no Si vale, por aquí también Cáete No Tenemos que volver a intentar Un segundito Porque quiero llegar ahí Perfecto Perfecto Johannes Gutenberg Ahí, y tenemos ahí a la izquierda El retrato, ¿vale? A principios del siglo XV La urbanización El crecimiento económico Que estimula los intercambios A nivel europeo La existencia de la literatura nacional En varios países Y el desarrollo de las universidades Contribuye a la formación De un artesanado laico Del libro manuscrito Que se desarrolla al mismo tiempo Que los lectores Se hacen más numerosos Es en este contexto favorable Que Johannes Gutenberg Desarrolló la primera imprenta Tipográfica de la historia Supuestamente Orfebre de formación El tipógrafo alemán Se une al banquero Johannes Johann Fust Para recaudar Los fondos necesarios Para abrir un taller de impresión Si no inventa Todos los procesos Utilizados En la fabricación De sus libros impresos Gutenberg reúne En su taller De Maguncia Una serie de avances Tecnológicos En comparación Con las técnicas De impresión De la época Como la Silografía Además del uso Del papel Material Interrelativamente Nuevo Para la época Y de la invención De una tinta especial Dedicada a la impresión La principal innovación Es la creación De las letras Móviles Que se utilizarán Para componer Las páginas E imprimir Permitiendo impresiones En serie Los textos Así compuestos Pueden entonces Ser fácilmente Reproducidos Y distribuidos A diferencia De los manuscritos Que hasta entonces Resultaban De un largo Y laborioso Trabajo Por parte De los monjes Copistas El invento De Gutenberg Fue un éxito Inmediato En toda Europa E inauguró Una nueva era Para la cultura Escrita En Occidente Vale chicos Pues por aquí Entiendo que no hay Secretos ocultos Ni nada de eso Con lo cual Vamos a volver para atrás Y aquí simplemente Pues llevamos Ahí Y ya está Y se abrirá la puerta Probablemente Perfecto Que chulada Lógicamente Todo esto Se va a ir Complicando Claro Como no podía ser De otra manera Vale Vamos a coger la letra Quieto 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 ¿Dónde vas Alma de cántaro? Vale Vamos otra vez Muy bien Y tendríamos aquí Ahora mismo Los caracteres Móviles Taller de impresión Siglo XVII Ahí a mano izquierda Inventado en el taller De Johann Gutenberg En Maguncia La impresión tipográfica Con tipos móviles Es una revolución En la historia De la cultura Escrita occidental Esta técnica Permite por primera vez Hacer impresiones En serie Y su uso Se mantiene Hasta la invención De la fotocomposición Y su difusión En la década De 1960 O sea A alucinar Un obrero Realiza primero Un punzón de acero En el cual Graba un relieve Y al revés La forma de una letra Este punzón Se utiliza para grabar Un pequeño lingote De cobre En el que se imprime La letra De la De la forma De la letra hueca Dentro de este matriz Se funden las letras Con un molde Especialmente concebido Para este propósito Desde el principio Se utiliza una mezcla De plomo Aproximadamente El 75% De antimonio El 20% Y de estaño El 5% Las letras fundidas En miles de ejemplares Se almacenan En una plancha De imprenta Grande cajón Dividido en varios compartimentos Los cajetines Un obrero Compositor Se instala A la plancha Y alinea Las letras En el compostador Cuando ya ha hecho 5 o 6 líneas Las deposita En una galera Letra por letra Línea por línea Cada página Se realiza De este modo Cuando todas Las páginas Necesarias Para la formación De un cuaderno Han sido compuestas Procede a la imposición Y a la imprenta Venga Ey, ey, ey Ey, no, 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 no Sube, sube, sube Sube, 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 sube Eso es Quieto ahí Quieto, calma, calma Uf Bien Vale ¿Puedo subir ahí arriba? Sí, sí, sí Que voy a poder Hay un carácter especial Ahí arriba, eh Un segundito Porque Quiero probar Una cosita Porque estoy seguro Que se puede Súbete No se puede A ver Vamos, vamos Vamos La mar salada Hacen a veces Unos extraños Las bolas estas Que es que Sí, 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 sí Y ahora Ahí la tenemos Logro desbloqueado Explorador Qué buena, ¿no? Claro, pero ahora Tengo que salir de aquí Vale, salgo, vale Vale, vale, vale Salí Muy bien Continuamos Muy bien Y ahora como narices Yo aquí Ahí va la leche Para no Para que no nos caiga la lava No, ese tema ardiendo Hay que tener cuidado aquí Vale Vale Y continuamos Vamos Vamos Vamos, claro Venga Bueno, pues aquí tenemos Otro nuevo relato La prensa de la prensa de imprimir Trasteñidas sobre el sustrato La difusión del papel Que Gutenberg Que Gutenberg Que Gutenberg importa desde Italia Proporciona un material barato esencial Para el desarrollo de la imprenta Crea una tinta cada vez más especial Que no atraviesa las páginas A la diferencia de la mayoría de las tintas disponibles en el mercado Lo que le permite imprimir sobre ambas caras de una misma página Y por lo tanto utilizar menos papel Gracias a estas innovaciones El tipógrafo alemán Realiza muchas publicaciones de alta calidad Como la de 42 líneas La primera y más famosa de las obras impresas En su taller de Maguncia Que debe ser este Del doctrinal Sans Macul Me imagino Fijaos como Un segundito ¡Ey! ¡No, no, no, no! Nos aplastaron ¡Oh! Eso duele mucho, chicos Tenemos que correr, ¿eh? Hay que correr Hay que correr Hay que correr ¡No, no, no, no! Otra vez no ¡Corre! Me aplastó Otra vez ¡Ay! Vale Volvemos a intentarlo Pero sube a la primera, tío ¡Sube! ¡Oh! ¡Jope! ¡Madre mía! A ver Otra vez Ya lo hemos hecho mal Ahora sí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buah! Eso, chicos ¿Vale? Continuamos Mira No, 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 no Tenemos que bajar por aquí En principio Se pueden mover las letras estas ¡Qué pasada! Fijaos Vale ¡Ojito! Tenemos una bola ahí ¡Oh, oh! La he jorobado, chicos ¡Ah, no! Ha caído Perfecto, ha caído La Biblia de Gutenberg La Biblia de Gutenberg 1394 1394 1468 Incipit de Genesis 1455 Vale, pues eso ¡Qué pasada! Y seguramente pues será Este escrito que tenemos Justo encima nuestro Bueno Vamos a ver ahora La pelotita esta blanca ¡Perfecto! Habríamos conseguido Todas las figuritas estas Los copos de nieve estos ¿Vale? Y estos son todos los caracteres Que hemos conseguido ¿No? No lo sé Bueno, pues venga Continuamos Probablemente vamos a hacer Una más ¿Vale? Una misión más Llevamos ya 34 minutos ¿Vale? Entonces, bueno Pues vamos a hacer una más Que yo creo que sea Otros 15 o 20 minutos más ¡Ay, Dios! Vale Es otro tipo de Letra ¿No? Tenemos la letra gótica Y ahora tenemos La letra Garamón Ahí vamos Bueno, pues Vamos con ella Vamos con ella Y esto ¿Y esto para qué sirve después? O son misiones Vale, son cuatro partes Dentro de Garamón ¿Vale? Son cuatro fases Digámoslo así Venga, pues vamos con la primera Y a ver qué pasa ¡Einu! Ya, ya La estamos liando Espero que no O sí Bueno, venga Vamos para allá Vale Y vuelvo a subir por aquí Qué buena Digamos que es como que flotamos Vale Y bajar para abajo Perdemos No, bajar para abajo Perdemos Así que nada, chicos Subimos Seguimos subiendo por aquí Vale Nicolás Jensen Un segundito Vamos a leer esto Durante el Renacimiento La cultura y el escrito Salen gradualmente De la esfera eclesiástica El movimiento humanista Que se difunde por toda Europa A partir del siglo XVI Coloca al hombre En el centro del universo Los humanistas Exaltan la cultura Y las ciencias Y preconizan La vulgarización De todos los conocimientos También están al origen De un nuevo interés Por los textos antiguos Ampliamente traducidos Y comentados En Italia El 480 Siglo XV Se caracteriza Por un excepcional Renacimiento de las artes El comercio con Alemania Tiene como resultado Una rápida difusión De la imprenta De tipos móviles Johann y Wendelin Johann se refiere a Gettysburg Johann y Wendelin Von Speyer Dos Creo o son hermanos Dos impresores originarios De Maguncia Se establecen en Venecia Y ayudan a popularizar Los caracteres romanos Que reemplazan rápidamente Los caracteres góticos En las ediciones de la época Después de su muerte De Johann von Speyer Pues sí Los dos debían ser hermanos Me imagino Es Nicolás Jensen Un francés Quien se hace cargo del taller El impresor Quien estuvo durante varios años De aprendizaje en Maguncia En el taller de Gutenberg Es reconocido por la calidad De sus caracteres A lo largo de las publicaciones Perfecciona el alfabeto romano Y finalmente acaba legando su nombre Al carácter Jensen Cuando muere en 1481 Se considera Que ha contribuido A la impresión De 150 De las más diversas En latín Y en italiano Bueno pues venga Vamos a recoger esta letra Fijaos Ahí va Mira, mira, mira Que chulada Vamos a coger esta letra Que hay aquí arriba Ay que maravilla tío Oh, que maravilla tío Perfecto Entiendo O quiero entender Que por ahí arriba No se puede hacer nada A ver No, 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 no La jodí Ay Dios mío Venga Vamos, vamos, vamos Venga, anda, anda Vale, ojito aquí Escritura cursiva Suetionus Leaves of the twelve kaiser Impreso por Robert Stien En 1540 Dice Altmanus Quien sucede a Nicolás Jensen Después de su padastro Andrea Torresani Diasola Se recuerda por las innovaciones Que trajo al campo De la tipografía Dice Da origen a los primeros Pequeños libros De formato portátil Antepasados de los libros De bolsillo Que conocemos hoy en día Hechos por motivos Económicos Humanista y lector De autores antiguos Su idea de lo Es lograr difundir Ampliamente Textos clásicos Ofreciendo libros A un coste menor Para ahorrar espacio Ordena caracteres especiales Que son dibujados Y grabados Por Francesco Grifo 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 Raibolini En 1499 Las cursivas Inclinadas y más estrechas Que los caracteres romanos Reproducen la Cancilleresca La escritura utilizada Por la cancillería papal Ella misma Inspirada De la escritura Cursiva Humanística Después de una discrepancia Entre los dos hombres Grifo se separó De Aldo Manusio En 1502 Abre su propia prensa En Bolonia Unos años más tarde En 1516 Y crea una Nueva fuente De carácter cursiva Que es considerada Como el éxito Más grande De su carrera Su trabajo Reconocido a nivel Internacional Contribuye a la propagación De los caracteres Romanos Vale ¡Epa! Vale Pero ¿Y ahora aquí Qué hacemos? ¿Qué pasaba? ¡Oh! Vale Tenemos ahí la I ¿Vale? Vamos a cogerla ahora mismo Y nadaremos Con el espacio ¿Vale? Nadamos Y salimos ¿Vale? Entonces vamos a dejar Hundirnos un poquito más Para ver si hay algo más Por ahí en las profundidades ¿No? Veo que no O no en principio Vale Saltamos ahí a ver ¡Esa! ¡Qué buena! Ahí con ese chorro Nos hemos impulsado ¡Qué maravilla! ¡Ey! ¡No! ¡No! Vale No pasa nada En principio Vamos a coger otra vez El chorro ¡Eso! ¡Eso! Tenemos ahí un chorro diagonal ¿No? Entonces ¡Eso hay! Le cogimos Pero le hemos perdido ¡Oh! Quiero recuperar esa ahí Por supuesto O sea que ¡Ojo! Otra vez ¡Ostras! Bien Maravilloso Vale Vamos a hacerlo otra vez A ver qué pasa ahora No Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí 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 Bien Magnífico Venga Continuamos ¿Eso pincha? Por si acaso Si pincha No No pincha De todas formas Me habría pinchar Porque salte mal O sea que Quieto 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 A ver Cálmate Calma Ya empezamos Vale Vamos a ver aquí ahora Un poquito más Un poquito Vale Volvemos a hacerlo Ese no quiero saltar mucho Por si me lo paso Es una parada tío Vale Vamos a ver qué tenemos ahora Geoffrey Tori Dice En Francia La imprenta existe desde 1470 Fueron tres impresores alemanes Los que establecieron En la soborna A la demanda del rector De la universidad de París François I Rey El rey sabio Debe su título De padre y restaurador De las letras A su acción Que contribuye Al desarrollo De las artes De las letras Y de la imprenta Sin embargo Impone un control estricto Sobre las publicaciones escritas Exigiendo particularmente En 1537 Que un ejemplar De cada obra publicada En Francia Sea conservado En la biblioteca Real Bueno pues Ahí tenemos esto Y estas bolas Van a hacer algo chungo Estoy seguro Que pasada Vale Se están moviendo Pero bueno En principio Podemos empujar A esta bola Vamos rápido Por si acaso Quieto ahí Vale Se vacía Ay Dios Pues tenemos que seguirla vaciando Vale Entonces para vaciarla A ver como nos lo montamos ¿No? Hay que bajarla Para abajo Yo creo Un segundito Y como Y como Y como narices Bajamos eso Vale El agua se ha colado Por aquí ¿Por qué se ha colado Por aquí? Es posible que baje más el agua Fijaos como No A ver Hombre No creo que cuadrándolo De alguna manera Pase algo ¿No? Vale Y ahora como narices Bajo esa puñetera chisma Genial Es que no puedo apartar Además ya de ahí Entonces vamos a tener que reiniciar Vamos a darle Repetir A ver que narices He hecho yo ahí mal Vale Fijaos que ahora Está más lleno el agua Probablemente igual Si no lo piso O lo peso Lo menos posible Igual Corre No pero No te quedes ahí No vale Se baja Se baja Vale Hay que encontrar La posición perfecta Yo creo Ah vale Vale Fijaos Fijaos Ya lo he pillado Ya lo he pillado Vale Vale Y aquí igual Vale Entonces ya Probablemente con esto A ver A ver hombre Así Un poquito más Ahora sí Jope Que buena ¿Y ahora qué? No me jorobes Que tienes que estar En el otro lado Y tengo que volver a repetir No me digas eso Oh Dios mío La puedo sacar Fuera Fuera Sí claro Pero aunque la saque A ver Nada Lo intentamos Y si no Pues habrá que volver a repetir La más salada Nada Venga Repetimos una vez más A ver No se abre la puerta Con lo cual tenemos que repetir Venga Pero bueno Ya está pillado ¿Vale? Vamos a esperar A que se Ya Uno Otro Y otro No demasiado rápido Ya verás ahora Como la liamos Vale Quietos Quietos Ahí Vale ¿Y ahora por qué Las tres están en blanco? Vale Voy a colocar Esta la primera Quietos Ahí Y esas dos Posteriormente No Jorobes Me descoloca un poquito Esto ¿Eh? ¿Eh? Quieto ahí Vale Vamos a llevar A la tercera Y si no Vamos a Toca repetir Otra vez No entiendo Igual Igual hay que volver A sacar Otra vez El agua A ver A ver No creo que sea otra vez ¿No? No Y hacia arriba No creo que sea Tampoco ¿No? No 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 puede ser esto, tío. Se me hace muy raro esto, ¿no? ¿Qué raro? No creo que se den la vuelta a ellas, ¿no? Las pelotas estas, no creo. O sea, la que está delante detrás y la que está detrás delante. ¡Ay! Casi lo consigo ahí. Ahí, por ejemplo. Pero ya os digo, no lo creo, ¿eh? Chicos, vamos a intentarlo una vez más y si no, pues nada, lo dejaremos ya aquí. Ya de todas formas llevamos 50 minutos, lo que pasa es que me hubiera gustado haberlo terminado. Pero no quiero ahora estarme aquí media hora pensando a ver cómo narices se hace. Vamos a hacerlo otra vez. A ver... ¿Vale? ¿A dónde vas, arma de cántaro? ¿A dónde vas? ¿Vale? ¿Vale? Y vale. quieto es que en principio o sea, es que así lo hemos estado haciendo siempre y nos ha valido bien, sin problema hay claro que hay que hay algo ahí que no está bien es que no quedan narices parece que hay Mickey Mouse pues chicos, probablemente igual haya que hacer algo con estas estatuas con estas esferas ey, ey, ey esta parece que se quiere colar, ¿no? a ver sí, pero no o sea, quiere decir, vale está todos centrados perfectamente ya salvo esta que la estoy jodiendo ahora mismo pero bueno, ahora la dejamos vamos a ponerla otra vez no sé chicos, pues nada vamos a dejar yo creo que aquí ya el gameplay ya lo... no sé así lo dejamos chicos y nada espero os haya gustado, ¿vale? ya sabéis no voy a hacer serie ni mucho menos de este juego faltaría más está en la sección conociendo yo creo que por lo menos para ver un poquito de qué iba el juego yo creo que ha valido de sobra me ha encantado un poquito el tema de de historia que nos mete un poquito aquí de los orígenes de las letras góticas de las Garamond y todavía quedaría todas estas letras ¿vale? que pasada, ¿no? por descubrir, ¿vale? por lo que he oído por lo que he leído no es un juego que sea largo ¿vale? pero bueno por lo menos ya conocemos el juego así que nada más muchísimas gracias a todos el like si os ha gustado y nada nos vemos para los siguientes gameplays hasta luego a todos ¡Gracias!